Me sobra el sol del campo, me sobra la luna desnuda, me sobra el deseo y me sobra el manantial. En mi libro de Neruda, si no tengo tus labios para sentirlos, me sobra todo. Me sobra el sol del campo, me sobra la luna desnuda, me sobra el deseo. Y me sobra el manantial y mi libro de Neruda, si no tengo tus labios para sentirlos, me sobra todo. Me sobran motivos tristes, me sobran canciones de melancolía, me sobra un día de cada semana y sobro yo. Si hago que una lágrima sobe y salga de tus ojos. En mi libro de Neruda, si no tengo tus labios para sentirlos, me sobra el deseo. Me sobra el paisaje, me sobran los viajes de ida y volver. Me sobra el paisaje, me sobra el deseo. Me sobra el aire, me sobran los ojos y el sexto sentido. Si tengo la vida, si tengo la vida, si tengo la vida y como la mujer, me sobra todo. En el último lugar del mundo, luego de la flor, escondería. En el último lugar del mundo, en cada pedazo de tierra, es marxería. Para que hallaras mi huella. Me sobra el paisaje, me sobran los viajes de ida y volver. Me sobra el aire, me sobran los ojos. Si tengo la vida, si tengo la vida y como la mujer, me sobra todo. En el último lugar del mundo, luego de la flor y de tierra, escondería. En el último lugar del mundo, en cada pedazo de tierra, es marxería. Yo mi llanto, para que hallaras mi huella. Para que hallaras mi huella. Para que hallaras mi huella. En el último lugar del mundo, en cada pedazo de tierra, es marxería. En el último lugar del mundo, en cada pedazo de tierra, es marxería.